Significado espiritual de la ardilla. La ardilla es sinónimo de diversión. Te invita a tomarte la vida con más calma, a sonreír más y permanecer alegre. También es signo de vitalidad, equilibrio, pasión, sociabilidad, extroversión, movimiento y de recreo. Podemos verlas trepando por las ramas y troncos de los árboles en los parques o bosques, donde van guardando la comida que van recogiendo poco a poco para que cuando llegue el mal tiempo y no puedan salir tengan provisiones. A través de esto, lo que nos quiere transmitir este pequeño animalito es que seamos prácticos, prácticas y que sería bueno y conveniente estar prevenidos, prevenidas para tiempos de escasez. Ver una ardilla también puede significar que es hora de sentarte y reflexionar sobre algo importante que te hace falta en tu vida. Son muy veloces y por ello te animan a moverte con soltura y ligereza en la vida. Hay dos datos que me parecen curiosos con respecto a este simpático animal y es que solamente encuentra una mínima parte de la comida que guarda como reserva y que gracias a esto da lugar a que crezcan nuevos árboles. Y el otro es que hay un tipo de ardilla que se le llama la ardilla voladora, pero en realidad no vuela, sino que se desplaza planeando. Muchas gracias por escuchar este vídeo. Que tengas un precioso y maravilloso día.